¿Qué son las tecnologías cuánticas? Pues mira, yo estoy trabajando en temas de tecnologías cuánticas, son nuevas tecnologías que aprovechan las propiedades de la física cuántica para desarrollar nuevos ordenadores, nuevos sistemas de sensores, nuevos sistemas para hacer simulaciones de materiales, de proteínas, de moléculas, de fármacos y las capacidades que van a tener las tecnologías cuánticas de mejorar nuestra capacidad de proceso, de trabajar con problemas muy complejos, va a suponer un gran avance en investigación y en el desarrollo de una sociedad mucho más avanzada. La nueva economía yo creo que lo que tiene que lidiar es con facilitar la innovación. Vivimos en una sociedad que está fuertemente basada en tecnologías y en productos que han sido desarrollados hace muy poco tiempo, pero con todo y con eso la innovación hoy por hoy sigue siendo muy difícil. Yo creo que la nueva economía tiene que buscar maneras de hacer que innovar sea fácil y que los innovadores puedan dedicarse con garantías a ello. Pues yo creo que Vinium, sobre todo, hace una labor divulgativa muy importante, dando a conocer grandes iniciativas innovadoras que hay en el mundo de hoy y las acerca al gran público. Así que me parece que todo lo que sea divulgación es muy importante.